Aquí todos respiramos el mismo aire. Tú puedes tener 20 millones de dólares y yo ni uno. Y Dios hizo el mundo tan bonito, respiramos el mismo aire. Si tienes sed, te lo va a quitar el agua que la bota. La llave tuya puede ser mejor que la mía, pero es agua. El sueño, tú no puedes salir a comprar a 10 libres sueños porque no puedes dormir hoy. Cuando Dios hizo el mundo con muchas cosas comunes, entre ellas está el éxito. El éxito simplemente es una sumatoria que hay que pagar de esfuerzo, de lágrimas, de un trabajo que hay que hacer para llegar ahí. No es para el gordo, no es para el más bonito, no es para ojo verde, no es para el feo porque en este merengue hay mucho feo, un gordo. Aquí hay de todo. El éxito es un lugar que está ahí para que tú persigas tus sueños, que te puede costar un día, dos días, tres, a otro le cuesta media mañana, a otro le cuesta 30 años, pero está ahí para todo el mundo. Porque el Creador que nos hizo, nos dio todas esas cosas en común y que uno las puede lograr.